Tras un control preventivo en la comuna de San Pablo a un bus que cubría la ruta desde Temuco a Puerto Montt, personal del OS7 de Carabineros incautan, gracias a la colaboración de Gorky, el CAN detector de drogas, una carga importante de diversos alucinógenos que iban a ser comercializados en la región. El coronel Gustavo Saavedra de la Prefectura de Osorno comenta los detalles del procedimiento. En un control, ayer aproximadamente a las 12.45 horas, al controlar un bus de un itinerario Temuco-Puertomón, se hizo el control apoyado por el CAN detector de drogas Gorky, de esa dotación, y en este control se detectó la presencia de drogas procediéndose a la detención de dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana, uno de los cuales mantenía antecedentes policiales, pero ninguno de los dos antecedentes penales, y que se encontraban de manera irregular en el país procediéndose a su detención y a la incautación de drogas. El procedimiento deja como saldo la incautación de 1.300 gramos de diversas drogas, entre ellas marihuana, cocaína, tusi, pastillas y gomitas de dulce que pasarán a posterior revisión para confirmar la presencia de LSD. Estamos hablando de un procedimiento de sobre 1.300 gramos de diversas drogas, 1.227 gramos de marihuana elaborada, estamos hablando de 104 gramos de clorhidrato de cocaína, y como así mismo de otras drogas de sustancia similar a la ketamina o más conocida como la droga como tusi, y también algunas pastillas y unas gomitas que tenemos presunciones fundadas que puede tratarse de droga LSD, independientemente que se requiere un análisis toxicológico un poco más profundo para poder determinar de qué sustancia se trata. En un segundo procedimiento, de igual manera en la mañana de hoy, en un control aleatorio por parte del OS7 de carabineros, se decomisó 20 hongos alucinógenos en poder de un ciudadano chileno, expresó el coronel Saavedra. Bueno, ese también es otro procedimiento que ocurrió hoy día temprano, en donde nuevamente a raíz de los controles preventivos de OS7 en la ruta con nuestro personal territorial, se logró la detención de una persona, la cual transportaba 20 hongos alucinógenos detenidos, que fue puesto a disposición del Ministerio Público, dequetándose su control de detención, y seguramente la fiscal podrá ampliar más detalles respecto a estos dos procedimientos. Pasajeros también de un vehículo. Por su parte, la fiscal María Angélica de Miguel, fiscal jefe de Osorno, indica que la diversidad de droga incautada en los dos procedimientos es un tema que preocupa a las autoridades. Sin embargo, el trabajo que se realiza es significativo e importante. Obviamente, significativo e importante es la diversidad de drogas de que estamos hablando. Distintos tipos de drogas que iban con destino a Puerto Moni y que fueron sacados, obviamente, del mercado. El segundo procedimiento se gestó alrededor de las 5 y media de la mañana, con la detención también en la fiscalización arriba de un bus, por el can detector de drogas también, y en él se incautaron también marihuana, aproximadamente 50 gramos de marihuana, y también hongos alucinógenos, aproximadamente 24 gramos de ellos. Por lo tanto, también estamos frente a los hongos alucinógenos, también distintos tipos de drogas, que están ingresando y también que iban con destino a Puerto Moni. En eso se detuvo a una persona de nacionalidad chilena, el cual pasa control de detención también hoy día en la mañana. Como Ministerio Público, indica que los ciudadanos detenidos en ambos procedimientos pasarán a control de detención por tráfico y microtráfico de drogas el día de hoy. A la fecha, en la región se ha incautado un total de 6 kilos de diferentes tipos de droga y el trabajo colaborativo entre carabineros y la fiscalía ha evitado que esta cantidad llegue a manos de los ciudadanos. Gracias.